Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Rancho. El día de hoy les vamos a compartir un poco del manejo que les damos a nuestras aves en la etapa de la precuida. Básicamente la rotación, como los movemos de los voladeros de tierra a voladeros en pasto. Como les damos mantenimiento a estos voladeros, volteándoles la tierra, acondicionándolos, regando. Ya que aún estamos a mediados de octubre y ya básicamente estamos en otoño y ya se empieza a secar un poco la tierra. Ya casi ya ha llovido y pues hay que estar humedeciendo las instalaciones. El día de hoy nos encontramos aquí en el rancho de los gavilaños. Y vamos a mostrarles un poco del manejo que les damos a nuestras aves en esta época de precuida. Ya para empezar los torneos, como saben ya en varios lugares de la región, ya se empieza a haber torneos. Y ya los gallos empiezan a terminar su etapa de pluma, de pelecha. Y empezamos a acondicionar. Aquí en mis manos les muestro un ejemplar. Este es un Kelso Albany. Este ya es gallo de dos plumas. Y como pueden ver ya básicamente salió de la pluma. Ya tiene muy poca pluma tierna. Y en esta temporada lo que hemos hecho es vitaminar, desparasitar y estarlos rotando. Ya cuando traen toda su pluma nueva, vitaminamos y desparasitamos. Y empezamos a hacer movimientos. Cada 15 días los cambiamos de voladero para que se estén en constante movimiento. Y es básicamente lo que les vamos a compartir el día de hoy. Como los rotamos. Y ya cuando entran en unos 15 o 20 días a la etapa de cuida. Ya el manejo es más constante. Día con día los rotamos. A los volveremos. A calzas, los encalzamos. Los metemos a voladeros con tierra. A voladeros con pasto. Y así sucesivamente para que los gallos estén trabajando. Para que no se aburran. Y se distraigan y estén en constante movimiento. Entonces acompáñenme. A ver este proceso de la precuida amigos. Aquí vamos a empezar amigos. Aquí es un área de 4 voladeros. De 1.20 de ancho. Y 2 de largo y 2 de alto. Entonces aquí ya estos gallitos llevan aproximadamente 15 a 20 días. Y aquí están terminando su etapa de pelecha. Y pues ya llevan bastante aquí tiempo. Y ya es hora de empezarlos a mover. Lo que vamos a hacer es. Vamos a sacarlos de estos voladeros. Y los vamos a meter a unos voladeros de pasto. Donde constantemente pues seguimos regando el pasto. Hay un área donde siempre se mantiene verde. Y los gallos pueden estar pasteando. Incluso ahí pueden estar rascando. Y aquí pues ya estos son los de tierra. Estos son de tierra. Y básicamente los vamos a sacar de aquí. Y vamos a voltear la tierra. Y pues vamos a meter otros gallitos. Otros que posiblemente vayamos a estar este. Utilizando para los torneos más adelante. Pero estos sweaters son los que vamos a mover a los voladeros de pasto. Como les digo ya llevan aquí un par de semanas. Y ya es tiempo de cambiarlos. Como ahorita todavía están en la pluma. Pues tratamos de no molestarlos. Tratamos de no molestarlos. Porque si es un poco incómodo. Ya básicamente ya traen toda su cola. Ya nada más le faltan las guías. Y a algunos les falta un poco de golilla. Estos ya se ven muy muy enteros. Este como ven aquí. Este es un Kelso. Este es un Kelso con McLean Hatch. Y pues este todavía trae golilla tierna. Y pues en estos tiempos es lo que tratamos de hacer. De evitar estarlos topando. Estarlos manejando. Estarlos molestando básicamente. Pero el día de hoy ya les toca cambiarlos de lugar. Para que sigan ellos su movimiento. Su trabajo. Que vean otros gallos. Y que sigan trabajándose ellos mismos en los voladeros. Y pues aquí tenemos el mismo gallito. Como pueden ver ahí está subiendo y bajando en los voladeros. Es lo que funciona en esta etapa de precuida. Estarlos cambiando. Porque de esta manera ellos pueden estar activos. Se distraen con otros gallos. Y están subiendo y bajando del voladero. Rascando. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a sacarlos de aquí. Y vamos a llevarlos a otro voladero. Para que sigan trabajando los gallos. Este de aquí es un sweater amigos. Y aquí es donde empezamos. Como pueden ver ahí ya la tierra se estaba apretando. Esto es muy importante amigos. Que mínimo una vez cada semana o cada 15 días. Estemos aflojándoles la tierra. Como pueden ver ahí. Le aflojamos bien la tierra. Que esté accesible para el gallito. Y pueda rascar. Se pueda bañar de tierra. Bueno amigos. Aquí quiero mostrarles. Como encalzamos a los gallos. Para poder manejarlos. Y no lastimarlos. Ahorita en estas épocas de pluma. De pelecha. Aquí este ejemplar es un kelso. Con mclean hatch. Y aquí es como empezamos. Agarramos este tipo de hilo de calza. Se le hace un nudo. Le aplicamos este nudo. Para que le cuelgue la calza. Y le dejamos aproximadamente 10 centímetros de calza. Y aparte de esto. Más o menos ahí. Le hacemos un nudo. Un nudo para que. Para que así de esta manera. Podamos. Usar el. El gancho. Podamos usar el gancho. Que se utiliza. Para poder sacarlos. El gancho. El gancho básicamente. Un alambrón. Como pueden ver ahí. Le hacemos este doblez. En la extremidad de este alambrón. De unos. 3 centímetros. Lo doblamos. Y ya así. Cuando vamos a sacar al gallo. Lo que hacemos es. Atorar. Atorar de esta manera. Y ya cuando se recorre. Se jala así. La calza. Y de esta manera. Inmovilizamos al. Al animal. Y ya lo podemos manejar. Más rápida. Y efectivamente amigos. Esta es la calza. En el manejo. De los gallos. En. Precuida. Se puede utilizar. Para los gallos bravos. El tiempo de pelecha. O de pluma. Que lo recomendable es. No molestarlos. Pero si es necesario. Pues este. Esta recomendación. Se las recomiendo. Para que. Para que no lastimen a sus aves. Y así es amigo. Como manejamos. También en la precuida. Y así es como. Los preparamos. Para poder empezar. A manejarlos. Este es uno de los. Sweater albany. Que ya les había mostrado. En videos anteriores. Ya los gallitos. Pues ya están. En un 90% de pluma. Y aquí ya hicimos. El cambio. A estos voladeros. De pasto. Aquí la mera verdad. No. Aún no. Iniciamos la precuida. Pero esto es algo de. Más o menos. Lo que hacemos en la precuida. Estarlos rotando. Básicamente. Empezarlos. A acostumbrar. Al manejo. Que sepan. Los gallitos. Cada día. Los vamos a estar rotando. Se vayan acostumbrando. Si andan un poco bravos. Pues saber que. Los vamos a. Estar manejando. Y. Se les vaya quitando. Toda esa bravura. Que traen. De esta etapa de pluma. Especialmente. Estos sweaters. Que. En pluma. O no en pluma. Pues. Son muy agresivos. Y. Pues obviamente. Pues más. En esta temporada. De pelecha. Pero. Como les digo. Básicamente. Esto es. Para que se vayan acostumbrando. Para que. Empiecen a. Agarrar condición. Empiezan a sentir. El manejo. Para que el día. Que ya entren en postura. En la etapa de cuido. Pues ya. Ya vayan acostumbrados. Ya saben. De lo que se trata. Ya saben. Que constantemente. Los vamos manejando. Y. Pues estos animales. La mera verdad. Se acostumbran. Al manejo. Se acostumbran. A muchas cosas. Y. Pues es. La importancia. Que le damos. En estas etapas. De. De precuida. Y. En la cuida. Algo que. Que quiero mencionar. Es que también. Empezando la. La precuida. Empezamos ya. Nuevamente. A. A darles otra. Desparasitada. Iniciando. Les damos. Eh. Vitamina. A nosotros. Nos gusta usarla. La de nuestros amigos. De tornel. Que manejan. Las cinco mil quinientos. Y. Básicamente. Es la que mejor. Resultados. Nos han dado. También. Un tiempo. Usamos. La de. La hands. La hands super. Y. Pues. Es lo que. Así empezamos. Ya. También. Empezamos a dar. Eh. Empezamos a quitar. El alimento. De pluma. Que es el mega plumax. Y. Empezamos a administrar. El. El. Castabrava. Algunos usan. El. El gallo de oro. O el red force. Eh. Cualquier alimento. Que sea. Para. Para. Cuido. Eh. Muchas veces. Algunos. Les gusta revolverlo. El red force. Con la castabrava. Y. Pues. Son. Unos. De los alimentos. Que nosotros. Utilizamos. Aquí. En el rancho. Eh. Muchos usan. El blue bonnet. O a veces. Hasta. Lo revuelven. Con. Eh. Granos. Select. O también. Con. Super Athletic. Del gallo de oro. Y. Es todo. Amigos. No se les olvide. Suscribirse. Y que pasen. Buen día.